Oye, judío, Manuel, ¿hasta cuándo te sigo esperando? Cuéntamelo todo, antes que empecemos a darnos la vida Cuéntamelo todo y saca del alma, tu historia es tu vida Cuéntamelo todo porque hoy necesito saber lo que hacías Cuéntamelo todo que me estoy muriendo por hacerte mía Cuéntamelo todo y dime qué pasó con tu amor antiguo y cómo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho de saberlo Cuéntamelo todo y házmelo entender Aquello que creas lo debo saberlo Quiero que empecemos a hacer una historia Con poder de ser Cuéntamelo todo y saca del alma, tu historia es tu vida Quiero que empecemos a darnos la vida Cuéntamelo todo y saca del alma tu historia escondida Cuéntamelo todo porque hoy necesito saber lo que hacía Cuéntamelo todo que me estoy muriendo por hacerte mía Cuéntamelo todo y dime qué pasó con cómo la antigua y cómo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho de saberlo Cuéntamelo todo y házmelo entender aquello que tienes podemos saber Quiero que empecemos esa nueva historia como debe ser Cuéntamelo todo y dime qué pasó con cómo la antigua y cómo terminó Cuéntamelo todo que tengo el derecho de saberlo Cuéntamelo todo y házmelo entender aquello que tienes podemos saber Quiero que empecemos esa nueva historia como debe ser Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo Cuéntamelo todo, 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 cu